pero es extraordinario porque usted como habla, la gente es extraordinaria y usted también, no yo hago un puente, es mutuo pero usted, un poco como es mi forma de trabajo, a ver, por ejemplo, yo hoy tengo que ir a dar el curso previo, la primera clase del curso previo a la gira, al tour, yo inventé hace 17 años, no lo sé, tours musicales, o sea, el tour está únicamente basado en la música, tanto en lo turístico como en los conciertos, óperas, vemos las mejores cosas, la gente cuando va, dice para qué gasto en el Colón, si lo que gasto en una semana de viaje o en 10 días de viaje, veo en 10 días lo que veo en el Colón y bien hecho, porque parece un disco, parece un playback, la afinación de la orquesta, con las grandes estrellas, y yo después como soy muy cholulo, yo sé, conozco las salas, y sé por dónde se entra para ver a los artistas, qué bárbaro, yo digo, síganme, me siguen, y hemos estado mil veces con Marta Argerí, con yo soy amigo de ella, qué lindo, con Baren, con Ana Netranco, con Prácido, Prácido Domingo, un día se quedó a cenar con nosotros hasta las 2 de la mañana, qué bárbaro, en la, en la, en el Café de la P, ahí, en vero, París, distrito 1, camino a la ópera Garnier, o sea, hemos tenido una infinidad de experiencias fantásticas, ensayos con la orquesta, en la orquesta, el director que nos explicaba en inglés, para nosotros solos, en la concert house, de Berlín, con la, con la Stad Capelle, con la orquesta, la Stad Capelle, bueno, esto es así.